¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Urián, ¿cómo estás? Pues aquí, trabajando. Ok, el día de hoy nos acompaña Urián, gente responsable. Pues Ernesto el día de hoy no pudo venir, no pudo acompañarnos. Pero amigos, no puede hacer falta un video el día de hoy. Es más, quiero confesarles algo y es que pues estoy enfermo. No sé si escuchen mi voz, pero la verdad no puedo hablar muy fuerte. Me duele mucho la garganta, pero pues no hay que dejar sin video un miércoles. ¿Saben? Yo sé que ya me tardé dos, a lo mejor tres semanas sin subir video. Pero confíen en mí, los videos van a seguir estando los miércoles. Así que pues vamos a hacer preguntas a las personas, ya saben, de todo tipo. Más que nada, ¿de qué van a hacer este 14 de febrero? Me gustaría que tú me comentes aquí abajo qué vas a hacer este 14 de febrero. Yo al final de este video les voy a decir qué voy a hacer el 14 de febrero. Así que, febrero, perdón. Así que Urián, que nos acompañen. ¡Vamos con la hermosa intro! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy una pregunta, ¿ustedes son pareja? ¡Ay! ¡Oh my God! Sí. ¿Sí? No, 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 no se asusten. Bueno, les quiero hacer una pregunta súper sencilla. A ver, dígame, ¿qué van a hacer este 14 de febrero? ¿14 de febrero? Exacto, ¿qué van a hacer este 14 de febrero? ¿Cumplen un año este 14 de febrero? ¡El 14! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y algo que piensan celebrar o no sé, algo que tengan planeado para ese día? De hecho estamos en los planes apenas. ¿Ah sí? Pero este 14 cumplen un año. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Algo que quieran decirle a la gente que no piensa hacer nada este 14 de febrero? Pues que es una fecha bonita. O sea, no porque sea el 14 de febrero quiera decir que tengas que ser súper detallista solo ese día, sino todos los días. Ok. Yo el 14 voy a dormir todo el día. Creo que es fin de semana, ¿no? Yo voy a dormir todo el día el 14. ¡Ay, es jueves! Entonces voy a trabajar y después voy a dormir. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Oye, te puedo hacer una pregunta súper sencilla. Cuéntame, ¿qué vas a hacer este 14 de febrero? ¿Manue? Pues... Me voy a regalar un regalo a una amiga. ¿Vas a darle el regalo a una amiga? ¿Es tu novia? No. No, ¿va a ser tu novia? No. Solo es una amiga. ¡Ey! ¿Cómo están? Oigan, les puedo hacer una pregunta súper sencilla. Cuéntenme, ¿qué van a hacer este 14 de febrero? Pues, en sí, no tenemos nada que hacer. Eso nada más es como una primera salida que tenemos. ¿Ah, sí? ¿Son novios? No. ¿No? ¿No son novios? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué le vas a regalar? Cuéntame. Pues, no sé. A ver, están conociendo. ¿Le regalarías un oso? ¿Un oso de peluche? No. Creo que esas cosas ya no se regalan en estos tiempos, ¿verdad? Se te hace muy básico. Entonces, ¿qué le regalarías? A ver, cuéntame. Algo no básico. Pues, si hubieran el tosano, un carro. Ah, cabrón. ¡Guau! ¿Y tu amiga, qué le regalarías a él? No sé, pues apenas lo estoy conociendo. No sé qué es lo que le gusta. Ok, están en ver. Ok. Bueno, ¿algún saludo que quieran mandar a alguien? A la de esas personas que igual están allá afuera en ver. Buenas, caballero. ¿Cómo estás? Oye, ¿le puedo hacer una pregunta súper rápida para un video? Dios. Ey, ¿cómo están? Después una pregunta súper rápida para un video. Cuéntenme, ¿qué va a ser este 14 de febrero? Ah, pues aquí con mi esposa vamos a viajar. Viajar. ¡Guau! ¿Ya tienen planeado todo? Todavía no. Pero está en ver. Está en ver el lugar. Qué bonito, qué bonito. Tenemos dos, Loreto, Loretto, Guacacalfonio, sí. Loreto, ok. Es lo muy posible. Ok, bueno, un aplauso, un aplauso. Ey, ey. Ok, otra pregunta. ¿Qué odian, ustedes qué odian del internet? Ah, que todo el mundo está ahí y no te hace caso. Que están todo el tiempo en el celular. Todo el tiempo, en la mesa, en la sala. No le hacen caso a los jóvenes, ya a los adultos. Ya están todo el tiempo en el internet. ¿Algo que usted odie del internet? Pues que quita mucho el tiempo a veces. Sí, verdad que sí. Ahí ves que hasta somos impuntuales por el hecho de estar en el internet. ¿Sí o no? Sí. Es muy útil. Es muy útil. Pero también... En exceso todo es malo. Todo en exceso es malo. Muy bien. Ey, qué buena respuesta. Pues cuídense mucho. Gracias. Ey, pues feliz San Valentín. Que se la pasen muy bien. Gracias. Gracias, cuídense. Bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. De verdad, discúlpenme si mi voz se escuchó como un poco floja, un poco acabadona este día. Pero la verdad, sí me siento un poco mal. Bueno, les voy a contar qué voy a hacer yo este 14 de febrero. En primera voy a trabajar. En segunda voy a, pues, cenar. Todos vamos a cenar, ¿no? Y pues en tercera voy a irme a dormir. Este va a ser mi 14 de febrero. Me gustaría que tú me comentes aquí abajo qué va a ser tu 14 de febrero. Y una de las cosas que yo odio en el internet es la noporgrafía. En realidad, pues, me gustaría que la borraran. Yo creo que a todos nos gustaría que la borraran. ¡Ay, sí! Se la creyeron. No, pues, creo que algo que odio en el internet, pues, al igual que muchos son los anuncios. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y, pues, suscribirse. Aquí abajo está un botón para que se suscriban. Algo que quieras compartirnos, Urián. Bueno, les voy a decir algo súper rápido. Y es que Urián está sacando su merch, su ropa, pues, aquí en Morelia. Si a ustedes les gustaría comprar sus playeras, que, pues, la verdad están chidísimas. Pues, vayan a seguirlo a su Instagram. Se los estoy dejando por aquí, por la parte de la pantalla. Vayan y síganlo. Y cómprense todos, todos sus playeras. Ya saben, compártanme que ya las compraron. Y, pues, los voy a estar saludando en mi siguiente video. Cuídense mucho. ¿Algo que quieras agregar, amigo? Embriáguense, embriáguense, embriáguense ese día. Pues, sí, si no tienen pareja. Y, pues, nos invitan de paso, eso es cierto. Cuídense mucho. Espero que reciban mucho amor este 14 de febrero. Nos vemos el siguiente miércoles, esta vez. ¿Mande? Nos van a arrollar, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!